¿Cómo están amigos míos? Muchos de los comentarios me preguntaban ¿Cómo configurar en un equipo DEV250 el TOT o el Team of Time o el tiempo que tengo para realizar una comunicación en un canal de radio? ¿Cómo lo encontramos? Vamos directamente a la opción de asignación de zona En este caso vamos a ir directamente a donde tenemos configurados nuestros canales de comunicación. En este caso tengo un canal analógico ¿Dónde encontramos el TOT? Lo encontramos directamente en la opción de transmisión Se dirigen directamente aquí a la parte derecha y vamos a poder aquí encontrar transmisión TOT Lo que yo le recomiendo siempre dejar configurado en 30 segundos Es recomendable siempre en 30 segundos Muchos me preguntaban ¿Por qué no dejamos el TOT infinito sin que se interrumpa? Yo no se lo recomiendo ¿Por qué motivo? Imagínense un usuario que está realizando una comunicación presionando el PTT y no termina de realizar una comunicación y ocurre una emergencia Los demás usuarios no van a poder realizar una comunicación Por lo que siempre cada 30 segundos se le va a cortar la comunicación en el caso que supere los 30 segundos sin soltar el PTT Así que espero que sea de su ayuda y nos vemos en un próximo video